Se viene Perú con Flores, va Flores por izquierda, por el medio Flores, le va a pegar al arco Flores, gol, gol de Flores, es Carlos Flores, tremenda Flores. Esta pasión no entiende de género, porque los goles de la selección femenina y masculina se gritan por igual. Solo date la oportunidad de vivirlos. Si hay fútbol, hay cristal.